En este video hablaremos de besafibrato. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. Te recomendamos tener en cuenta las precauciones y consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto. El besafibrato es un medicamento hipolipemiante, fármaco derivado del ácido fíbrico. ¿Para qué sirve? El besafibrato es un fármaco liporegulador. Ayuda a disminuir los lípidos elevados, como los triglicéridos, y el colesterol. El medicamento reduce la probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular y previene el accidente cerebrovascular. Este fármaco previene los problemas circulatorios, que causan la acumulación de sustancias grasas en venas y arterias. Hace parte de los fibratos, que tienen la capacidad de modificar la naturaleza de los lípidos. El besafibrato mejora las propiedades del flujo sanguíneo. Por su acción sobre los factores trombogénicos, disminuye los niveles de fibrinógeno elevados, la viscosidad sanguínea, y la adhesividad plaquetaria. El besafibrato es el único derivado fíbrico, que muestra reducir las lesiones coronarias. Es utilizado en los trastornos del metabolismo lipídico, para disminuir los niveles altos de grasas en la sangre. Reduciendo los niveles de lipoproteínas heterogénicas, y aumentando las lipoproteínas anti-heterogénicas. Este medicamento actúa disminuyendo la síntesis en el hígado, e incrementando su eliminación. Es usado en hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, y dislipidemia mixta. Este fármaco se usa como complemento del ejercicio, pérdida de peso, y dieta, cuando no resultan suficientes. Antes de usar este medicamento se debe tener precaución. Comente a su médico si es alérgico al medicamento. Si toma otros medicamentos. Si padece debilidad muscular o enfermedad leve de riñón. No se debe usar en casos como Enfermedad hepática o de la vesícula biliar. Insuficiencia renal Pacientes dializados o con síndrome nefrótico Fotoalergia o reacciones fototóxicas conocidas a otros fibratos Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Durante el uso de este medicamento se pueden presentar reacciones adversas Como dolor de cabeza Mareos, dolor estomacal Gases, náuseas, picazón Debilidad muscular, calambres Dolor muscular Disminución del apetito Insomnio y sensibilidad a la luz Dismin steadfasta Un adicante Disminuciones del apetito Disminución El primero Disminuciones del apetito ElLEemploy